Hola brocheros, ¿cómo están? Así comienzo yo mi día, ayudando a Diana con la profesora, con sus clases, y bueno, arreglándonos, en lo que ella hace sus cosas. Nosotros duramos hasta la 1 y 15 de la tarde, la profesora se corre muchísimo, nunca duramos hasta la 1 y 15, pero eso es lo que ella se propone, que es hasta la 1 y 15, ella se coge el tiempo que ella quiere. Así amanece el día, miren que beche, a ver cómo se ven esas nubes, wow, que chévere. Yo me voy a bañar temprano, pero antes, link en la descripción de estas tazas que hace mi hermana, son limitadas, en el año que viene no van a estar, así que búsquenla antes de que se acabe el año, ignoren eso. Me voy a tomar este té de piña y jengibre, cáscara de piña y jengibre, antes de irme a bañar y lavarme la cabeza, porque me pica, mira eso, yo voy a guardar la taza y me voy a dar lo que está ahí. ¿A quién más le gusta el té frío? A mí me gusta el área, a ver. Yo fui el que oye. Mira el sol, ¿cómo está? Pero la ventana, si ese no es su nivel, usted no va a poder leer el libro. No importa qué libro usted lea, hay libros también que también decía ahí con ese sol. Ya me bañé. Me falta poner mis cremas en la cara. ¿Qué fue el que tú rompiste? Que escuché un ruido. Se cayó el rosa del limón, el deprimidor. Ah, el deprimidor. O sea, yo como si se rompió una taza. Eso que yo compré en la arte me ha funcionado muchísimo. El toner y el agua hidratante junto con mi crema hidratante me ha funcionado muchísimo y ustedes lo han notado. Así que fue una buena compra. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha resultado? Esto viene el material de suelo. bueno nosotros tenemos que hacer la compra de Thanksgiving de lo que se va a hacer mañana hoy y tenemos que estar en esto toda la mañana con Diana ella termina a la una y pico y a esa hora que vamos a salir ve acá pero yo no me desayuno yo voy a hacer un jugo verde un jugo verde no me está pegando sus piñistes ¿por qué es esa piñiste? piñistes piñistes ya hacemos un jugo verde mira hay que comprar frutas y vegetales me da boca a la amiga entonces tu me asustaste ha 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 ¡Gracias! 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 Ya me seque, me seque ahí con el blumber Reblom Ya me bebí mi jugón, mi jugo verde, pero es jugo naranja porque la zanahoria tiene mucha tinta ¡Gracias! 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 Papel de baño, y siempre comprando otra funda Siempre comprando otra funda Sí, se me olvida No sé que esa funda se olvida La mami llegó, digo mami compró Mami se fue adelante y compró otras cosas que teníamos que comprar Que nosotros vamos a diferentes supermercados a comprar las cosas A uno vamos a comprar comedia, a otro vamos a comprar toallas y papel Compró dos toallas, la compraste de la grande Compró camarón No es importante No Broccoli Me he comprado broccoli, por eso brocoli están super chiquitos Jabón de fregar Toalla de la basura, digo funda Funda de basura Y que toalla Jabón para bañarse, más jabón para bañarse Eso para lavar el baño Y la estufa Eso sirve para muchas cosas Y el fregadero también Hace para lavar Defergente Hace Que hace Y un desimportante Que ya el que tenemos Está así acabando Somos el día Era ese el desimportante Dos estrellas Nuestra brillación Te amo Un morbo de champón Con mi corazón Mi corazón Siempre se le olvida la funda. Tuvo que comprar otra. Bueno, pues, ahora voy a limpiar esto, después que hice mi jugador, a ver, porque no se puede dejar ahí. Obviamente. Ya se me ha necesitado un camarón. En la nevera. Pero eso para yo hacerlo. Ah, pues tú no me dijiste, eh. Dámelo, eh. ¿Qué tú haces? El que hizo de los camarones. No, con brócoli. No me dijo que era para ahora. Toma tus camarones. Yo voy a comer quinoa con tomate cherry ligado todo con brócoli. Y le voy a poner aguacate también. Aguacate. Por aquí van a comer camarones. Eso es de Rachel solamente. De Rachel se come eso ella sola. Yo voy a comer salmón. Mami va a comer salmón con brócoli y quinoa, ¿verdad? Sí. Igual. Bueno, igual que yo, solo que yo no voy a comer salmón ni nada más. Es que es lo que tú no quieres. Te enseñé mi pobre salmóncito. Según mami el aguacate está duro. Es que de un lado nada más. Yo no entiendo. Porque compramos los mismos aguacates el mismo día y este salió malo. Pero yo lo veo muy bien este. Está bien. El pedazo que yo cogí está bien. Ah, pues cogiste el lado bueno. Cogí el lado bueno yo entonces. Miren mi comidilla quinoa con tomates cherry, aguacate y brócoli. No quiero mucho. Con eso está bien. Con eso yo me lleno. Mami, ¿qué le pasa a tu plato? Y ese camaroncito. Ahí todo solo. Dime. Y ahora, ¿cómo se ve mi plato? Paltaba el brócoli, el aguacate. Y eso. Ese más chique. Como que eso estaba de mal. Ella dijo que cogí solo camarón porque no le gustan mucho los camarones. Así. Risco. Miren cómo va el otoño aquí. Ya esos, están pelados esos árboles. Esos troncos. Ahora vamos para el supermercado. A comprar lo de mañana. Lo de Thanksgiving. Cosa que yo no voy a comer. A comprar la cena de Thanksgiving. Sí, yo me voy a dar mis harturas en Navidad porque ahora no puedo. Mis harturas. Miren ese árbol. La cámara no le hace honor. Ajá, como se ve este gran color. Adiós. 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 Adiós.